¡Samanco! ¡Celebra lo grande! ¡La tradicional fiesta de San Pedrito 2015! Este lunes 29 de junio, desde las 10 de la noche En el impresionante Polideportivo de Samanco Llega la Orquesta Revelación de Chimbote La más taquillera, la más querida, la más emocionada ¡Déjame! ¡Estoy llorando! ¡Gemma Orquesta! ¡Gemma Orquesta! ¡Con toda su delantera millonaria! ¡Saúd Suárez! ¡Excaribeños! ¡Pero la vida de un triste payaso! ¡Jorge Camillo! ¡Exgrupo 5! ¡Morir de amor no se puede morir! ¡Johnny Berrospi! ¡Expapinol! ¡Qué pasó entre tú y yo! ¡Gemma Orquesta! ¡Y imponiendo sus éxitos! ¡El Pelotero! ¡Y por eso estás aquí, metiendo goles conmigo! ¡Mix Catunga! ¡Mira para arriba, mira para abajo! ¡Mix la chilela! ¡Muchilala, muchilala! ¡El baile de la colita! ¡Y muchos más! ¡Ay, mamacita, me gusta tu colita! ¡Faila y goza con la orquesta más taquillera del momento! ¡Gema Orquesta! ¡Sí! ¡Gema Orquesta! ¡Destronando a todas! ¡En la grandiosa y tradicional fiesta de San Pedrito en Zabanco! ¡Quema de fuegos artificiales, seguridad total! ¡Este es lunes 29 de junio desde las 10 de la noche! ¡Todos al Polideportivo de Zabanco! ¡Será la más grande fiesta de San Pedrito 2015! ¡Y con Gema Orquesta! ¡Te esperamos! ¡Te invita Francisco Aris Espinoza, tu alcalde!